La primera vez, felicidades a Valencia por la ganancia. Fue un juego muy cercano. Creo que por la mayor parte tuvimos el control del juego. Hicimos algunas pérdidas, como Valencia también. Y perdimos nuestra concentración en la última cuarta, ofensivamente y defensivamente. Recibimos algunos pasos malos, como una ayuda, y abrimos un par de tres. Creo que hicimos algunas pérdidas de concentración, tanto en ataque como en defensa, en el último cuarto. Y eso nos llevó también a no tomar buenas decisiones. Alguna defensa personal de uno contra uno en el poste bajo. Y al mismo tiempo no tuvimos la disciplina adecuada en ataque. Vamos a seguir adelante. Les esperamos para el segundo partido en Kazan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!